Te hacen concha si haces un clásico, algo que funcionó acá, te hace mierda, boludo. De hecho, no sé cuántas remakes funcionaron. ¿Y qué hay? Por ejemplo, Nueve Reinas, que es un pediculón. La hicieron en Estados Unidos y no funcionó. Porque perdió el urbano que tenía esa peli, boludo, en Las Vegas, boludo. Y muy de acá, muy de Argentina. Acá estuvo La Niñera y Casados con Hijo, no vi ninguna de las dos. Nunca vi un capítulo de Casado con Hijo. No, pero sí. Yo quedé finalista con Darío Lopilato para ser del hijo. ¡No! ¡Qué distinta hubiese sido tu carrera, Martín! No, no. Te juro que cuando estaba yendo a la última etapa del casting, que estaba Franchella, estaban los productores, todo. Y yo pensaba, me empecé a cagar en las patas por si quedaba. O sea, no quería quedar porque me daba cuenta que iba a cambiar la vida y era... El título... ¿Vos crees que...? Marquetineramente... El título de la nota es... El título de la nota para mí iba a ser... Casi soy coquiargento. ¿Te gusta el título de nota de YouTube? Como la sombra de un personaje. Pero escuchá, pará. Pero igual también el hecho de que sean hermanos, obviamente, fue lo que arpó en la vida real. Pero ¿sabés para el que hubiese sido bueno o más nenito? Para el de Two and a Half Men, que lo iban a hacer acá. ¿Te acordás que lo iban a hacer acá? De verdad. ¿Y al final se explicó? ¿Y quiénes pueden ser? ¿Charlie Sheen? No, no se me ocurre. No, no sé quiénes iban a ser. Como un fachero gracioso, medio oscuro. Claro. Bueno, ya lo condicionamos, ¿no? Ahora que cuando llegamos el nombre va a quedar como el orto. Un fachero gracioso, medio oscuro. ¿Un cancelador? No, claro. Sí, por eso. Escuchá. ¿La niñera quién lo hizo? ¿Flor Peña? Flor Peña y Boyolmi. Hermoso. Uh, señor Sheffield total, boludo Boyolmi. Mal. Pará, ¿nos autorizás, Martina, que el título sea Casi soy coquiargento? Con un título así, clickbaitero, y le pedimos a alguien que haga un Photoshop y te ponga, tipo, ponga, casado con hijos y tu cara con el coso, o te parece mucho? Lo que quieran, lo que quieran. Para mí va a tener... Lo que está buenísimo, lo que estaría buenísimo es que hagan un deepfake de Laporte mirando a los dinosaurios cuando aparecen, que se queda así. Que le hace así, le gira la cabeza a ella. Sí. Pará, contanos otro Casi soy. ¿Tenés otros Casi soy? Coqui Argento, otros casting que quedaste que fue otro. Tengo una que a los 15 protagonicé una campaña de Pancho Bienísima. Rico, lo he contado, Rey. Y se filmó, fue una campaña gigante de cuatro comerciales, un despilparro de guita... Noventa, fuerte. ...enemista, y no salió nunca al aire. Eso es lo mejor. Fue lo mejor que te fue pasado. ¿Y lo cobraste? Sí. Sí, lo recobré. ¡Hermos! Sí, 15, en la mitad del rodaje me regalaron Pancho para todos mis amigos. No, no... ¡Uy, qué noventa todo! Escúchame, hay una que vos hiciste que, aprovechando esto que tengo, que me acuerdo, me voy acordando de cosas que sé, que hicieron la remake de una publicidad de desodorante. Sí, eso fue muy gracia. Y la hicieron tal cual con vos, tipo, la copiaron con vos. Por plano, por plano. ¿Querés contarlo sin decir cuál es el desodorante? A los veintipocos me llamaron para hacer la remake de un desodorante, que suele tener comerciales donde todas las minas se le tiran encima al flaco. Y hicimos plano por plano un comercial que todos vimos, que si lo ves te lo acordás, muy de los noventas. Y lo hice solamente porque en el contrato decía que iba a salir en países tipo Turquía, Tailandia, todo para un mercado más oriental. Y bueno, nada, lo hice. Y justo con una película viajé a Estambul, a un festival de Estambul, creo con XXI. Y en la calle me reconocía a todo el mundo. Era tipo, vos, vos, vos. Yo decía, ¿qué? ¿Por qué me reconocen acá? ¿Qué hice? Y todos me decían, desodorante, desodorante. Es espectacular eso. Qué merda que te reconozcan por eso.